El Venerable solía visitar Santa Capilla para hacer adoración al Santísimo y apreciar la obra, la multiplicación de los panes de Arturo Michelena, además de contemplar la imagen de la Virgen y su advocación de Nuestra Señora de la Guía. Aquí adoramos al Santísimo y decimos, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y también meditamos la esperanza es la seguridad de que Dios nos ama.